Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Y a ver lo que sucedía Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz viene a escuchar Qué impresión tiene tu rostro Se refleja la alegría Y estás rodeado de tanta hipocresía Es el nazareno ¡Duro, duro! Que te da consejos buenos A pie no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Hazle bien a tus amigos Y ofrecerles tu amistad Y no creas que así lo malo Nunca se te afectará En cambio todo lo bueno contigo siempre estará Óyelo Como dice ese color El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Me digo, me digo, me digo Mucho bueno contigo Y mucho malo también me digo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo Que estuviera cantando cositas bonitas Para ustedes Que son mis queridos amigos El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo Pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante, pa'lante Como un elefante Juanito no te deje que te tumbe tu plante El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Y no voy a parar Te cuidará a mis amigos Por eso digo Pa'lante, 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 pa'lante Pa'lante Como un elefante Juanito no te deje que te tumbe tu plante El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos El nazareno me dijo El negrito lindo me dijo El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Me dijo Ay no te desesperes Que yo estoy contigo Yo siempre te arribo El nazareno me dijo El nazareno me dijo Que cuidará a mis amigos Hagan el bien sin mirar a quien Porque el que da de lo que le sobra No está haciendo nada Hay que dar de lo que hay No importa El que quiera ayudar, ayuda Eso es lo que hay Ja, 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 ja Bueno, eh, bueno Bueno, eh, eh Bueno, eh, eh El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos Con Don Luis, con Oscar y con Miria Aquí en Evoga Con Bruno y con Carlitos El nazareno me dijo Te cuidará a mis amigos En el timbal En el timbal En el timbal En el timbal El maestro Dale, 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 dale Rompese el bueno Hansi Dale, 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 dale Rompese el bueno Hansi Amiga El maestro El maestro El maestro El maestro El maestro Era un lado Del maestro Él, dale, dale 管 Música Música El Nazareno me dijo de cuidar a mis amigos Me dijo mucho bueno contigo y mucho malo también me dijo El Nazareno me dijo de cuidar a mis amigos Pa'lante, 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 pa'lante con un elefante Juanito no te dejes que ser tu mentirante El Nazareno me dijo de cuidar a mis amigos Y el Nazareno me dijo, el negrito lindo me dijo Música Ay bendito, que rico Ay Aplausos 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 Aplausos